Que locura he cometido, ya tus padres no me quieren Si es que amarte es un pecado, nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo más preciso de tus besos De tus labios, de tu boca, de tus palabras de amor Deberías comprenderme y entender mi pensamiento En ningún lugar del mundo volveré a encontrar amor Uno así como el que siento desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero que no hay comparación Quiero verte junto a mí Y al hablar de nuestras cosas, te darías cuenta cuánto sufro cuando tú no estás Y los días van pasando y en mi mente los recuerdos Me persigen y me dañan, y a veces me hacen llorar Pero hoy quiero decirte, si es que no vendrás conmigo Lo que juntos compartimos para mí tiene valor Algo tierno, dulce y bello no se olvida fácilmente Quedarán en ti grabadas las palabras de mi amor Amor, amor, amor Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexione Tu juventud Y tu inocencia Reclaman Libertad Amor, amor Amor, amor No me abandones Quiero verte junto a mí Y al hablar de nuestras cosas, decirte que te quiero, que te amo Que eres la mujer más hermosa Si el amarte es un pecado, muero siendo pecador Y si es una locura, muero loco de amor Amanda, aprieta Amor, no me abandones Quiero hablarte de amor, es tuyo mi corazón Amarte hasta el final, es mi única razón Amor, 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 amor No me abandones Piensa que te quiero Te pido que reflexiones Música 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 Música